Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la segunda sesión del webinar titulado Teledetección de Ecosistemas Costeros. Mi nombre es Juan Torres Pérez y al igual que la semana pasada y la próxima semana voy a estar acompañado con mi colega Amber McCollum del Centro de Investigación AIMS de NASA. Como recordatorio, este seminario consta de tres sesiones de una hora que se van a impartir los días 25 de agosto de la semana pasada, el 1 de septiembre y el 8 de septiembre. El mismo contenido se está presentando en dos momentos distintos, cada día a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y la sesión de por la mañana es en inglés, la sesión de por la tarde esta sesión es en español. Recuerde que solamente necesita participar en una de las dos sesiones en cada día. Además, puede acceder todos los materiales del curso en la dirección que aparece en pantalla. Ahí puede encontrar los PowerPoints de las presentaciones en formato PDF y la semana que viene estará disponible la tarea que debería terminar para poder obtener su certificado. Además, va a haber tiempo para preguntas y respuestas al final de cada sesión, pero no dude en agregar sus preguntas al chat en vivo en cualquier momento durante la presentación. Y también puede enviarnos, ya sea a mí o a Amber, cualquier pregunta que tengan a los correos electrónicos que aparecen en pantalla. Como mencioné, hay una tarea para completar este curso que deberá enviarse a través de Google Forms. Como ocurre con la mayoría de los cursos de Alcet, la tarea no va a estar disponible en el sitio web del curso, sino hasta el último día, o sea, hasta la semana que viene. Y para obtener el certificado de finalización, debe asistir a los seminarios en vivo y también enviar la tarea en o antes del 22 de septiembre. O sea, dos semanas después del final de esta serie de seminarios. También tengan en cuenta que debido al gran volumen de participantes que asisten en estos seminarios, se van a necesitar aproximadamente dos meses para que reciban los certificados. Pero no se preocupen, ellos van a llegar. Tengan en cuenta, como mencioné la semana pasada, que esto es un curso introductorio. Pero les recomendamos el curso de Fundamentos de la Teledetección o tener una experiencia equivalente como requisito previo. Nuevamente, todos los materiales del curso están disponibles en el sitio web que aparece en pantalla. Bien, la semana pasada presentamos una descripción general de los principales ecosistemas costeros, tropicales y templados, y también hablamos acerca de algunos sensores satelitales que se usan típicamente para analizar estos ecosistemas. Hoy vamos a concentrarnos en hablar acerca de la calidad del agua y cómo se ve afectado el régimen de luz en función de la concentración de los distintos constituyentes en la columna de agua. También pondremos toda esta información en el contexto de la recuperación de información bentónica de un sitio de agua relativamente clara, un arrecife de coral en el Caribe. Durante la última semana, vamos a presentar una descripción general de las líneas de costas y cómo se pueden complementar las técnicas de teledetección con técnicas in situ para el mapeo y el análisis de estas. Bien, vamos a ver los objetivos de esta sesión en particular. Al final de esta sesión, podrá identificar las principales propiedades ópticas de la columna de agua y cómo afectan la señal de teledetección del Ventus. En particular, hablaremos de las propiedades ópticas inherentes y aparentes del medio acuoso. Luego, podrá distinguir algunas de las mediciones de campo típicas que se necesitan para la validación y calibración de los datos de color del océano. Y luego, así al final, identificará las diferencias en la señal de los principales componentes benticos de un arrecife de coral, una vez que la imagen se procesa y se hace la corrección de la columna de agua. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de los requerimientos para la teledetección de la calidad de aguas costeras. La teledetección acuática, especialmente en zonas costeras, es un desafío. Para evaluar con precisión los parámetros de calidad de agua, se necesitan datos a escalas finas, ya que muchas cuencas hidrográficas y bahías tienen un tamaño relativamente pequeño, de varios kilómetros de ancho o largo, y los datos gruesos no proporcionan una resolución adecuada. Este es el caso de muchas islas tropicales y templadas, así como de muchos otros sitios a escalas continentales. Idealmente para la teledetección costera, las escalas espaciales de decenas a algunos cientos de metros pueden proporcionar suficientes detalles para evaluar los cambios en la calidad de agua a lo largo del tiempo. Tales resoluciones también prevén la definición de las principales categorías bentónicas en ecosistemas de agua somera. Como vimos la semana pasada, los ecosistemas altamente heterogéneos como los arrecifes de coral o los volques de kelpos pueden contener distintos componentes bentónicos diferentes dentro de cualquier píxel. De manera similar, la baja resolución espacial puede dificultar la caracterización adecuada de las plumas de ríos u otros parámetros dentro de pequeñas encenadas o bahías, ya que la señal de píxeles puede verse influenciada por los efectos de borde de las tierras cercanas. Desafortunadamente, muchos sensores que se usan típicamente para el análisis de color de agua como MODIS o SEAWITH tienen una resolución espacial relativamente gruesa del orden de cientos de metros a kilómetros y la comunidad de ciencias oceánicas ha estado trabajando arduamente para desarrollar índices con imágenes de mayor resolución como son las imágenes del ANSAT o las imágenes del Sentinel. Ahora bien, debido a la naturaleza líquida del agua y como resultado de las corrientes oceánicas y la acción de las olas, la composición de la materia disuelta y en suspensión oceánica y costera cambia casi de manera constante. Por lo tanto, los fenómenos oceánicos pueden variar en cuestión de horas o incluso minutos y esto trae la importancia de poder recopilar datos in situ lo más cerca posible del paso del satélite en particular que estamos utilizando. En otras palabras, dependiendo de los fenómenos que estemos estudiando, puede suceder que la masa de agua que se encontraba en un sitio durante el paso del satélite no sea la misma que aquella donde se colectaron los datos in situ si hay más de varias horas de diferencia entre ambos tiempos de recogida de datos. La imagen de la parte superior derecha, aquí, nos muestra un plumacho de río frente a la bahía de Iguánica en Puerto Rico durante un gran evento de lluvia en el 2014. Como veremos en la siguiente diapositiva, este plumacho se había movido casi completamente hacia el oeste en unos días después del evento. Como vimos la semana pasada, muchos componentes bentónicos de la columna de agua son fotosintéticos y tienen pigmentos muy similares. Por lo tanto, las imágenes multiespectrales solo pueden permitir la caracterización de componentes principales como la clorofila, por ejemplo. Ha habido una serie de índices como el índice de algas flotantes para detectar el sargazo o el alga brown y tipos de algas similares. Y la colega Cherry Palacios de CSUMB, de California State University en Monterrey Bay, ha desarrollado también un algoritmo conocido como FIDOTAX para distinguir los distintos tipos funcionales de fitoplancton. Ahora, las aguas costeras son muy complejas y requieren una resolución espectral aún mayor para poder separar espectralmente las señales de parámetros particulares que pueden absorber o reflejar en distintas partes del espectro. La imagen que vemos en la parte inferior, aquí, muestra un evento de sargazo en las costas del suroeste de Puerto Rico y la extensión de este evento. Aquí vemos cómo se pueden combinar instrumentos con distintas resoluciones espaciales para estudiar un evento en particular. En este caso, se muestra el movimiento de un plumacho de río desde su origen en la imagen a la derecha, la imagen de Landsat 8, recopilada el 12 de noviembre del 2014, frente a qué tan lejos se había extendido el plumacho hacia el oeste un solo día después de la luz. En este caso, en una imagen de Beers, que está sobreimpuesta sobre la imagen de Landsat. A pesar de la diferencia en las resoluciones espaciales, la ventaja de tener imágenes de Beers a diario permitió a los investigadores del Laboratorio de Oceanografía Bioóptica de la Universidad de Puerto Rico jastrear el plumacho que se mueve sobre la plataforma de arrecifes de coral de la palguera justo al oeste de la entrada de la Bahía de Guánica. Esto no podría haber sido posible con dos imágenes de Landsat consecutivas porque el tiempo de visita de revisita de Landsat es de 16 días. O sea que ya el plumacho había pasado si hubiésemos usado dos imágenes de Landsat para hacer la comparación. La comparación también muestra las limitaciones con imágenes de píxeles gruesos, como en el caso de Beers, que no puede mostrar detalles finos que ocurren a nivel del área costera o incluso entre medio de los arrecifes en esta plataforma. Por lo tanto, existe una compensación entre la resolución temporal y la resolución espacial entre ambos sensores. Bien, me imagino que en la audiencia tenemos a algunos de ustedes que son buzos o practican el buceo. Algunos de ustedes han visto cómo se ve, por ejemplo, la sangre a 20 metros de profundidad. Se ve de color verde oscuro. Y esta es la razón. La penetración de la luz en la columna de agua depende de la longitud de onda. Esto afecta la disponibilidad de ciertas longitudes de onda en distintas profundidades. Las longitudes de ondas más largas, como son las rojas, se absorben en los primeros metros de agua. Por lo tanto, generalmente en aguas costeras hay muy poco rojo disponible para interactuar con la materia a más de 20 o 20 y pico de metros de profundidad. Además, en las aguas costeras, debido a la absorción por distintos constituyentes que discutiremos en las próximas diapositivas, la mayoría de las longitudes de onda más cortas, como las violetas y el azul, también absorben dentro de las primeras decenas de metros. Esto y la dispersión causada por las partículas en suspensión es lo que provoca las variaciones de colores que vemos en zonas costeras, principalmente desde el verde hasta el marrón. En el mar abierto, a diferencia, donde la concentración de estos componentes es mucho menor o cada vez es insignificante, las longitudes de onda cortas pueden penetrar incluso hasta varios cientos de metros de agua. La figura que tenemos aquí a la derecha muestra cómo la luz interactúa con las partículas atmosféricas y las partículas submarinas. La luz es dispersada y absorbida por la atmósfera. De hecho, aproximadamente el 80% de la señal que se recibe en el sensor en cualquier satélite está relacionada con la atmósfera. El resto contiene información sobre la columna de agua y posiblemente, dependiendo de cuán clara o cuán turbia sea el agua, del fondo marino. Parte de la luz se refleja en la superficie del mar y la proporción transmitida interactúa con los distintos componentes del agua en el medio. La luz visible sale de la superficie del agua y es detectada por el sensor, no sin antes pasar de nuevo por la absorción y la dispersión por la atmósfera. Ahora bien, ¿qué nos dice el color del agua entonces? El color del agua nos da información sobre los distintos componentes disueltos o suspendidos en el medio. En la parte superior izquierda, por ejemplo, aquí vemos una foto de aguas oceánicas o al menos aguas fuera de la plataforma continental o insular. Estas son aguas conocidas como aguas oligotróficas. Es decir, son aguas que tienen una concentración muy pequeña de nutrientes. La foto de arriba, aquí a la derecha, es una foto típica de la zona costera donde se puede apreciar la influencia de la comunidad de fitoplancton, tal como se refleja en el color verde de las clorofilas. La foto aquí en la parte inferior izquierda muestra un área directamente en la desembocadura de un río justo después de un evento de lluvia y muestra una alta concentración de sedimentos. Y la foto en la parte inferior derecha refleja también la influencia de una comunidad de fitoplancton en particular. En este caso, se trata de una floración de un dinoflagelado que es particularmente tóxico, conocido como clocodinium polycricoides, dentro de una bahía bioluminiscente en el suroeste de Puerto Rico. El enrojecimiento del agua refleja la composición de los pigmentos de este dinoflagelado en particular, y esto podría considerarse como lo que se conoce como una marea roja, aunque en términos de marea roja, pues un término relativamente genérico. El término correcto es floración de algas nocivas. En este caso, también está la influencia de los taninos que son liberados por las raíces del mangle rojo que rodean la bahía, y aquí vemos el reflejo de alguno de esos bosques de mangle. Bien, vamos a repasar algunos instrumentos comúnmente usados para recopilar datos in situ sobre varios parámetros del agua en un momento, pero como discutimos la semana pasada, generalmente algunos de los parámetros más importantes utilizados para la evaluación de la calidad de agua incluyen la medición de la concentración de distintos materiales, como son clorofila, que se puede utilizar para estimar la producción primaria en la columna de agua, sedimentos suspendidos totales o materia suspendida total, que proporciona información acerca del origen de los sedimentos, ya sean tejestres o producidos in situ, y materia orgánica disuelta coloreada, que se origina de la descomposición de materia orgánica. Cada uno de estos componentes absorbe luz en longitudes de ondas particulares y puede ayudar en la interpretación de una señal de detección remota. La figura que vemos aquí a mano derecha, vemos como los sedimentos reflejan fuertemente en la región amarilla a roja del espectro, mientras que la clorofila refleja en el verde y, por ejemplo, y el agua absorbe en el azul, refleja en el azul y absorbe en el rojo. Vamos a discutir próximamente en el siguiente slide las propiedades ópticas inherentes y aparentes propiedades ópticas del agua. Bien, podemos distinguir las propiedades ópticas del agua en dos tipos distintos, lo que se conocen como propiedades ópticas inherentes y propiedades ópticas aparentes, IOPs y AOPs, por sus siglas en inglés. Las propiedades ópticas inherentes dependen únicamente del medio y son independientes del campo luminoso ambiental. Son relativamente fáciles de definir, pero pueden ser extremadamente difíciles para medir, especialmente en el campo. Algunas IOPs o propiedades ópticas inherentes más comunes son lo que se conoce como la absorción o la dispersión. En el caso de las propiedades ópticas aparentes, dependen tanto del medio como de la estructura geométrica del campo luminoso ambiental. Y presentan suficientes atributos regulares como para que puedan servir de descriptores del cuerpo. O sea, no varían tanto. Y por lo general son mucho más fáciles de medir, pero también son difíciles de interpretar debido a cómo son afectadas por el medio ambiente. Algunas propiedades ópticas aparentes más comunes que se miden están en el coeficiente de atenuación vertical, la reflectancia, las alianzas también, entre otros factores. Y lo que se conoce como el Remote Sensing Reflectance o las reflectancias teledetectadas. Bien. Acerca de las propiedades ópticas inherentes, como les mencioné, absorción y dispersión son las dos propiedades ópticas inherentes principales. Y en el caso de la absorción, está dominada por la cantidad de fitoplancton que hay, la cantidad de sedimentos, de materia orgánica coloreada y suelta, y por la absorción del medio como tal, del agua. En el caso de la dispersión de luz, la dispersión puede ser hacia el frente o hacia atrás, o sea, hacia el frente o en sentido contrario. Y depende mucho del tamaño de la partícula, el tipo de la partícula, entre otros factores físicos. Quiero mencionar también que, para aquellos que les interesa saber más acerca de propiedades ópticas inherentes y aparentes del agua, una de las autoridades principales, particularmente en bioóptica del océano, el Dr. Kurt Mobley, tiene un libro en línea que es gratuito, que se llama Ocean Optics, lo buscan así mismo, como Ocean Optics. Y es un libro que tiene muchísima información, información bien detallada, desde información básica hasta más avanzada, acerca de la penetración de luz en la columna de agua. En el documento de preguntas y respuestas, al final, vamos a asegurarnos de que vamos a incluir el enlace de este libro para aquellos de ustedes que estén interesados en bajarlo. Bien, una de las propiedades ópticas aparentes más usadas en el estudio de la calidad del agua es lo que se conoce como el coeficiente de atenuación vertical o K de par. En este caso, K de par, por lo que se llama la radiación fotoscientéticamente activa, fotoscientetically active radiation en inglés. Y es uno de los mejores parámetros ópticos que se pueden utilizar para caracterizar cuerpos de agua, especialmente en lo relacionado a par. Y lo que se hace es que se obtienen medidas de la irradianza a distintas profundidades. En este caso, E0 es a nivel de superficie y EZ es a una profundidad en particular. Y entonces K de se calcula como la pendiente utilizando el logaritmo natural de la línea de EZ, o midiendo la irradianza descendiente en distintas profundidades. Y utilizando esta ecuación sencilla, donde tiene profundidad 1 y profundidad 2, y la irradianza en estas profundidades calcula el coeficiente de atenuación vertical. Estos son unos datos colectados por un servidor hace unos años atrás, más de 10 años atrás, donde lo que vemos a mano derecha son datos colectados en aguas relativamente oceánicas, cerca de la plataforma insular, en este caso en Puerto Rico, y vemos la penetración de la luz, tanto de luz visible como par, como también la penetración de luz ultravioleta, en particular UVA, hasta profundidades mayores de 20 metros, por ejemplo. Sin embargo, cuando lo comparamos con aguas, esto es el caso de uno de los arrecifes en el suroeste de Puerto Rico, vemos que incluso en el primer metro de profundidad, la cantidad de atenuación que hay en el primer metro, a pesar de que estos son datos que se colectaron en un arrecife que aparentemente se veían en aguas claras, pero ya vemos cuál es la influencia tan grande, particularmente en los primeros metros. Bien, aquí mostramos algunos de los instrumentos que se utilizan típicamente para hacer trabajo de campo, para caracterizar calidad de agua. Normalmente, si estamos hablando de CDOM o materia orgánica disuelta o material suspendido o clorofila, pues se toman muestras de agua casi siempre a nivel de la superficie, como en este caso, y se pueden también tomar a distintas profundidades para ver variaciones con profundidad. En términos ópticos, por lo general se utiliza un paquete de, se conoce como una roseta óptica, un paquete de distintos sensores ópticos que miden distintos factores. Piden, por ejemplo, fluorescencia, temperatura, salinidad, también absorción y atenuación, y se utiliza, en este caso, esto que vemos aquí es un instrumento que se conoce como RAI-2CAT-6, que se utiliza prácticamente para medir la género de dispersión. Para medir jadianza y jadianza, normalmente se utilizan espectros jadiómetros, esto es un ejemplo de uno de ellos, el GERB-1500, desarrollado por espectravista, y se utiliza para, se mide la jadianza del agua y del cielo, y entonces se usa para estimar la reflectancia teledetectada, o remote sensing reflectance. Y por último, otro instrumento que también se usa muchísimo en, 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 oceanografía bióptica, el Hyper Profiling, que es un espectro jadiómetro también, que este se puede utilizar, se puede bajar a distintas profundidades, para estimar entonces el coeficiente de atenuación vertical, utilizando la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Bien, aquí vemos un gráfico a mano derecha que muestra la magnitud de la absorción de distintos componentes, incluyendo el agua. Quiero que presten particularmente, particular atención al caso de la absorción en la columna de agua, o sea, la absorción por el agua en particular, y vemos que, por ejemplo, en varios órdenes de magnitud que en el rojo y en el infrarrojo cercano, cuando se lo compara con, por ejemplo, con el azul, o en cualquier otra longitud de onda. Mientras que en el caso de la curva verde, muestra la absorción típica de fitoplancton, con los picos característicos en el azul y en el rojo, y este, este ensanchamiento que vemos aquí de la curva en la región a más o menos entre 450 a 500 nanómetros, también muestra indicativo de la absorción de pigmentos auxiliares, como son los carotenos y la santofila. En cuanto al Gelstof, o el CDOM, absorbe fuertemente en el azul y muchísimo menos en el amarillo, en el rojo, que es por esto que el CDOM también se conoce como sustancia amarilla. De igual manera, de manera similar al Gelstof, los sólidos en suspensión tienen una fuerte absorción en el azul y una fuerte efectancia en el amarillo, en el rojo y en el infrarrojo cercano. Por supuesto, esto depende de la concentración, el tipo de sedimento, la concentración, ya sea el sedimento terígeno, calcario, orgánico, y también depende del tamaño de los granos. Esto último, en particular, influye principalmente en la dispersión de la luz. El gráfico que tenemos aquí a la derecha muestra cómo la concentración de sedimentos afecta en gran medida la reflectancia en el visible y en el infrarrojo cercano. Y cómo se ve, particularmente, cómo varía dependiendo de la concentración de sedimentos. Vemos también cómo en el caso de aguas azules, apenas refleja nada en el rojo y sí en el azul. En este caso, a mano izquierda, vemos un ejemplo de una imagen de iconos del plumacho de un río en el oeste de Puerto Rico, el río Añasco, donde lo vemos justo después de un evento de lluvia y vemos la cantidad de sedimento que llega al agua y cómo afecta el color de estas aguas costeras, en particular en esta zona. Bien, el huracán Sandy, que también es conocido extraoficialmente como la Super Tormenta Sandy, fue el huracán realmente más mortífero y destructivo de la temporada de huracanes del Atlántico en el 2012 y causó alrededor de 70 mil millones de daños y mató a unas 233 personas en ocho países distintos. Sandy causó distintos daños importantes en el área de Nueva York y New Jersey, como vemos, y aquí vemos en las dos imágenes, estas dos imágenes de Beers, una semana antes de tocar tierra en la costa noreste de Estados Unidos, donde ya se veía una entrada de sedimento bastante grande, o por lo menos una reducción en la penetración de luz en la columna de agua, esto es en base al coeficiente de atenuación vertical, y vemos como incluso un mes después todavía la penetración de la luz en la columna de agua era bien pobre, particularmente en las aguas costeras. O sea, la influencia del huracán aún un mes después de haber ocurrido. La clorofila en particular es el indicador clásico de producción primaria en el océano y en la zona costera, el pigmento principal de la mayoría de los organismos fotosintéticos, desde organismos microscópicos hasta plantas superiores, y la concentración de clorofila varía y está controlada en cierta medida por la cantidad de nutrientes presentes en la columna de agua. En áreas de arrecifes claros, por ejemplo, las concentraciones de clorofila generalmente no van más allá de un par de miligramos por metro cúbico, mientras que en áreas altamente productivas, como la que se muestra aquí en la bahía de Monterrey, en California, y en la costa oeste de Estados Unidos, vemos que las concentraciones pueden llegar incluso a pasar de los 10 miligramos por metro cúbico. Áreas influenciadas por eventos de surgencia, por ejemplo, también pueden tener concentraciones muchísimo más altas de clorofila. La materia orgánica disuelta coloreada, o CDOM, por sus siglas en inglés, es la parte ópticamente activa de la materia orgánica disuelta, y CDOM también se conoce como sustancia amarilla, como materia orgánica disuelta cromófora, y como gelstof, como mencioné anteriormente. Ocurre naturalmente, pero también puede aumentar debido a escorrentía de ríos, o incluso como resultado de eventos meteorológicos extremos, como son huracanes. Uno de los efectos de tener una alta concentración de CDOM en la columna de agua es que reduce la disponibilidad de luz, particularmente en el azul. Y en el caso de percepción remota o teledetección, se utilizan normalmente combinaciones de bandas, en los sensores, las bandas alrededor de 440 nanómetros, o incluso, y una banda en el rojo alrededor de 600, mayor de 600 nanómetros, para poder cuantificar el CDOM. En el caso de lanzas en particular, y es la imagen que tenemos aquí, la gráfica que tenemos a mano derecha, del paper de Slonecker et al. en el 2016, vemos una comparación de bandas de lanzas 8, que están en rojo, con las bandas de lanzas, de las versiones anteriores de lanzas, que están en negro, aquí, y vemos como la banda costera de lanzas es particularmente útil para la teledetección de CDOM en particular, y vemos aquí como disminuye la absorción de luz de CDOM según nos alargamos hacia el rojo. Bien, vamos a, como les mencioné, vamos a poner esto en el contexto de un ecosistema de agua llana, también, cómo afecta la columna de agua, y en este caso vamos a hacer la comparación con un sistema de arrecife de coral en cualquier parte del mundo, pero particularmente en el Caribe, que es lo que nos vamos a estar refiriendo, y cuando uno trabaja con el monitoreo de ecosistemas costeros en agua es poco profunda, puede hacerlo de forma directa, o sea, donde el mismo ecosistema es el blanco para hacer la teledetección, y puede uno medir distintas propiedades bénticas, caracterizarlo de forma, en términos de geomorfología, y la complejidad del hábitat, por ejemplo, pero también puede utilizarse métodos indirectos que se centran en el medio ambiente y no necesariamente en el ecosistema, y por ejemplo tenemos aquí uno de los métodos clásicos para, particularmente, para estudiar el blanqueamiento de corales, es estudiar cambios en la temperatura del océano. Aquí vemos una imagen, una gráfica del programa de observación de recifes de coral de NOAA, quienes tienen esta información disponible para el público prácticamente en tiempo real, y que es bastante fácil de interpretar, porque dependiendo del color, es el tipo de alerta que hay en cuanto a cuál es la posibilidad de un evento de blanqueamiento en cualquier parte del mundo. Mientras más oscuro el color, más alta es la posibilidad, y de igual forma, mientras más oscuro el color, más alta la temperatura del agua. Otros factores que también se pueden asociar indirectamente al estado de los ecosistemas costeros es, por ejemplo, la salinidad. Pero desafortunadamente no hay muchos sensores satelitales que miden la salinidad en los océanos. Uno que podemos mencionar es el Aquarius de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, o CONAE en Argentina. Pero el problema es que el Aquarius tiene una resolución espacial de un grado, que es más o menos como unos 150 kilómetros de tamaño de píxel. O sea, que lo hace útil para aguas abiertas, pero no tan útil para aguas costeras. Otras propiedades, como mencioné, que se pueden utilizar son las propiedades ópticas, ya sean aparentes o inherentes, los componentes de la columna de agua, y también se pueden asociar distintos eventos atmosféricos como la insolación solar, radiación ultravioleta, aerosoles y otros, y cómo se afectan los ecosistemas costeros. Bien. Entonces, los ecosistemas costeros se pueden estudiar en base a la biodiversidad, también de forma directa, en particular. Pero hay que definir primero lo que queremos decir con biodiversidad. Biodiversidad, en términos generales, se refiere a la abundancia, variedad y constitución genética de las comunidades vivas, naturales. Y también podemos definirlo como la suma de toda la variabilidad biótica dentro del nivel genético hasta el nivel de ecosistema. En el caso de la biodiversidad, hay que tomar en cuenta patrones espaciales y patrones temporales, y cómo varía dependiendo de estas distintas escalas. Y, por ejemplo, uno de los casos típicos que se ha utilizado para ver cambios en biodiversidad son los eventos de blanqueamiento de coral en los trópicos que pueden causar una pérdida de biodiversidad en un área en particular debido a la mortandad de corales. En el caso de la teledetección, también se pueden definir indicadores ambientales que son relevantes para que reflejan algún tipo de, indirectamente, algún tipo de patrones en la riqueza de especies y vamos a ver un ejemplo en un momento acerca de cómo relacionar el coeficiente de atenuación vertical con el caso de cubierta de coral, por ejemplo. Bien, directamente y en los métodos tradicionales normalmente clasifican, que se utilizan para clasificar ecosistemas costeros, son basados en pixeles, métodos típicos de percepción remota y utilizan las diferencias en las firmas espectrales para tratar de discriminar entre las distintas características bénticas. El problema es que esto requiere una disponibilidad de un registro espectral de firmas espectrales bastante amplio para distintos componentes bénticos para poder diferenciar digamos entre corales y algas u otro tipo de componente y esto está limitado grandemente por las resoluciones espectrales y espaciales de los distintos sensores. Hoy día y mayormente en las últimas décadas también estamos utilizando otros métodos como son el análisis de imágenes basado en objetos o en inglés lo que se conoce como Object Based Image Analysis o VIA que incorporan no solamente las características espectrales sino que también incorporan otras características que normalmente no se utilizan en la teledetección como por ejemplo textura y forma incluso la localización de algunos de estos componentes en distintas áreas. Así que en particular el análisis de imágenes basado en objetos permite definir clases geomorfológicas específicas en arrecifes y aquí tenemos un ejemplo de un arrecife en el atolón de Peros Vanos en el área del océano Índico estos son datos provistos por la fundación Living Ocean Foundations provistos por el el doctor Sam Porkis y el doctor Art Gleason de dicha fundación y vemos aquí la imagen en este caso una imagen de Worldview de par de metros de resolución y como utilizando el OVA eventualmente lograron clasificar esta imagen en distintas en este caso 24 clases geomorfológicas distintas dependiendo de factores como la textura la forma la señal espectral e incluso la localización con profundidad bien para trabajar con datos particularmente para validar imágenes satelitales como mencioné es muy importante particularmente si uno está trabajando con métodos clásicos tener una discriminación espectral bien grande de los distintos componentes bénticos en este caso estas son fotos tomadas de mi persona haciendo una caracterización béntica de unos arrecifes en el Caribe donde se utiliza un experto radiómetro envuelto cubierto con un housing debajo del agua y ahí se colectan datos espectrales de distintos componentes bénticos la ventaja de utilizar esto es que no solamente se pueden utilizar estos datos para validar imágenes satelitales sino que también se puede utilizar como una herramienta no invasiva para evaluar la salud de distintos organismos bénticos basado en la señal espectral y se puede utilizar para estudiar eventos extremos como por ejemplo eventos de blanqueamiento seguir un evento de blanqueamiento con el tiempo estos son algunos datos colectados también que yo colecté también hace unos años atrás que fueron publicados en PLOS ONE donde se utilizaba la 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 reflectancia teledetectada remotion sin reflectance para tratar de ver diferencias a nivel de distintas especies de corales que tenemos aquí seis especies distintas en el Caribe y como vemos aquí es bien difícil tratar de diferenciar usando solamente la señal espectral diferencial entre las distintas especies vemos aquí en azul este es el promedio y las barritas muestran las dietas de enviación estándar y vemos que son bien similares las distintas señales de los corales así que hay otros grupos que han estado trabajando incorporando otros factores como por ejemplo la forma del coral y la textura del coral y otros tipos de factores a ver si se puede identificar utilizar estos datos para identificar a nivel de especies pero todavía esto es un área de estudio que está relativamente en bañales hay mucho todavía para trabajar en este caso sin embargo para algo que si se puede utilizar se pueden utilizar datos como estos como decía anteriormente es para seguir eventos de blanqueamiento y aquí vemos por ejemplo datos que yo colecté durante un evento de blanqueamiento en Puerto Rico en el 2005 donde vemos la señal normal en este caso de un coral de cerebro de pseudodiploria clivosa vemos la señal típica de reflectancia de ese coral y aquí tenemos en la parte de arriba en la foto de arriba el color típico de este tipo de esta especie y vemos como es muy distinta la señal espectral una vez el coral está blanqueado y la razón por la que vemos esto es porque los corales el tejido los corales típicamente es un tejido transparente así que lo que vemos aquí es prácticamente la reflectancia del esqueleto del coral una vez está blanqueado una vez pierde la sosantela o pierde los pigmentos de la sosantela que viven dentro de él ahora bien les mencioné que podemos también de forma indirecta estudiar estos ecosistemas vénticos y aquí vemos un ejemplo les dije que el KD en particular o el coeficiente de atenuación vertical es uno de los clásicos que se utiliza para hacer este tipo de análisis y el KD se puede utilizar para estimar distintos indicadores ecológicos ya sea porcentaje de cobertura de grupos especies de corales diversidad riqueza de especies porque se ha encontrado que en el caso de recifes de coral en particular por ejemplo la atenuación de la luz debido en este caso a concentraciones elevadas de sedimentos está en una proporción inversa a la cobertura de coral duro que es lo que vemos aquí en la gráfica y también está directamente relacionada al porcentaje de cobertura de macroalgas también o incluso a cambios de fases en los arrecifes dominados por cobertura de coral a dominados por algas de forma similar como les mencioné hace un ratito cuando les enseñé la gráfica del coral watch program de NOAA el aumento en la temperatura del mar se puede relacionar con la incidencia de eventos de blancamiento y también la adición ultravioleta está directamente relacionada a reducción en el crecimiento de corales y también a la reproducción de los corales aquí vemos una gráfica que fue parte de la tesis de una estudiante de maestría de la Universidad de Puerto Rico hace unos años atrás donde muestra claramente la relación entre el coeficiente de atenuación vertical y la cobertura de coral el porcentaje de cobertura de coral con datos colectados en 17 arrecifes distintos alrededor de toda la isla las imágenes satelitales tienen limitaciones como hemos mencionado también anteriormente particularmente en el caso de la resolución espacial y aquí vemos algunos ejemplos del mismo arrecife que vimos en imágenes anteriores en el caso de la geserva natural de la parguera en el sur oeste de Puerto Rico donde vemos aquí una imagen de spot de 20 metros de resolución vemos que es bien opaca la imagen bien poco lo que se pueda diferenciar solamente algunas características generales como con la cobertura de la arena por ejemplo quizás algo relacionado a hierbas marinas en este caso pero vemos como según vamos aumentando con la resolución espacial en este caso una imagen de casi de 5 metros de resolución ya vemos algunas otras características del ecosistema y cuando vemos ya una imagen de iconos de un metro de resolución vemos que es mucho más definida muchísimos otros muchísimos más detalles que podemos incluso diferenciar sin embargo aún con imágenes de iconos como la que le enseñé anteriormente y como esta que vemos aquí que es precisamente la misma imagen pero ampliada de toda el área de la plataforma de arrecifes de la parguera en Puerto Rico estas imágenes aún con esa resolución están limitadas a las primeras decenas de metros de profundidad en las áreas llanas se pueden diferenciar muchos componentes pero ya una vez pasamos de 10 20 metros de profundidad es bien poco lo que realmente se puede diferenciar por la influencia de la absorción de luz en el agua por eso es que para comunidades venticas más profundas como son arrecifes mesofóticos o incluso arrecifes a nivel de la plataforma insular a nivel de 20 25 metros de profundidad normalmente se utilizan otros métodos como se utilizan sonares y otro tipo de métodos para mapeo e incluso se han utilizado y he estado envuelto en varios trabajos donde hemos utilizado vehículos submarinos autónomos para poder caracterizar en este caso con fotografía de alta resolución arrecifes mesofóticos y otros tipos de fondos marinos aquí vemos una imagen hiperspectral de Abris tomada en el 2004 de esa misma área que les mencioné anteriormente en este caso esta imagen ya tiene una corrección atmosférica pero quiero llamar su atención por ejemplo a estas áreas en particulares donde digamos esto es una área cubierta por hierbas marinas versus una área cubierta por está prácticamente por la arena y aún con la corrección atmosférica si vemos la señal de arena y la señal de hierbas marinas son bien similares una con la otra así que aún así solamente con la corrección atmosférica no se puede diferenciar entre un fondo y el otro prácticamente e incluso la imagen la señal de los corales es bien distinta a una señal típica de corales y entonces basado en esto hace unos años en el personal del laboratorio de sonido y bio óptica de la universidad de puerto rico diseñó este ejercicio en el campo donde fueron a ese mismo arrecife el cayo enrique y colocaron unas unas mantas gigantescas color negro y color blanco y aquí vemos la imagen y vemos las mantas identificadas las distintas mantas y entonces tomaron la señal espectral de estas mantas en distintos puntos de la manta para utilizarlo como un método para corregir por la columna de agua y eso es lo que vemos aquí vemos aquí vemos la reflectancia de las mantas blancas y las negras y vemos que es relativamente constante a lo largo de todo el espectro de luz visible entonces utilizaron esta información para para hacer la corrección de la columna de agua y el resultado fue bastante bueno en el caso de imágenes hiperespectrales recuerden que estos son imágenes hiperespectrales en el caso de multiespectrales hubiésemos visto un par de puntos nada más alrededor de la curva pero en el caso de estas imágenes hiperespectrales una vez se hizo la corrección de la columna de agua con el método que vimos anteriormente hubo una una concordancia de alrededor de dentro de casi un 90% de entre 400 y 600 nanómetros y un poquito menos entre 600 y 700 nanómetros porque ahí aquí todavía tenemos una influencia como les mencioné de la absorción de la columna de agua en particular del medio sin embargo vemos que se preservan muchas de las características espectrales también aquí vemos en rojo el trabajo el dato datos de campo tomados con el espectro radiómetro y en negro los datos tomados por el por abris ya corregidos por el efecto de la columna de agua entonces aquí tenemos en la imagen que les montré anteriormente la imagen de abris con la corrección atmosférica pero sin la corrección en la columna de agua y el resultado una vez se hace la corrección de la columna de agua vemos una diferencia vamos a volver para atrás un momentito para que vean por ejemplo en el caso de los corales miren la señal aquí en el caso de los corales y la señal de hierbas marinas incluso la señal de arena y cuán distintas se ven donde vemos aquí la señal de arena es bien similar a los datos tomados en el campo de igual forma muchas de las de las características espectrales en el caso de los corales se preservan como por ejemplo estas distintas áreas donde reflejan aquí entre el amarillo y el rojo y vemos en el caso de la hierba marina que también es bastante similar en el caso de la arena vemos que todavía hay un componente pequeño particularmente de absorción en el rojo por eso vemos aquí esta donada en el rojo en la señal y eso se debe a que la arena esto no es arena pura entre los entre los distintos granos de arena hay componentes microbiológicos donde muchas veces hay organismos fotosintéticos que tienen que tienen la absorción de clorofila ahí en esas áreas y por eso es que vemos estas características particularmente en el rojo aquí muy bien entonces vamos a resumir un poco lo que hemos hablado hasta ahora la presencia de los distintos constituyentes de origen terrestre suspendido disuelto en la columna de agua dificulta el uso de datos para teledetección para estudiar ecosistemas particularmente en aguas de poca mediana profundidad pero sin embargo el color del agua brinda mucha información sobre la composición de los materiales disueltos y suspendidos en la columna de agua y se puede utilizar también como un método indirecto para estudiar la salud de estos ecosistemas también la mayor parte del tiempo se necesitan datos de campo para poder validar los datos espectrales de los sensores particular tomados justo durante o bien cercano a cuando pasa el satélite por encima del área de estudio en particular y en aguas costeras claras como aquellas que normalmente se encuentran en el trópico la atenuación de luz ocurre de forma bastante rápida en la columna de agua así que esto dificulta un poco la clasificación béntica no es imposible pero es bastante desafiante bien la semana que viene entonces es la tercera y última sesión de este seminario donde vamos a hablar en este caso acerca de la teledetección de la línea de costa vamos a hablar acerca de distintas partes de la línea de costa en particular nos vamos a concentrar en playas y áreas de dunas y áreas similares y cómo se utilizan la combinación también de métodos de teledetección con métodos de colección de datos in situ cómo se combinan para entonces estudiar cambios en la línea de costa con el tiempo quiero volver a mencionarles que pueden para preguntas pueden comunicarse conmigo o con Amber McCollum mi compañera a las direcciones de email que aparecen en pantalla y si tienen preguntas generales acerca del programa ARCET pueden comunicarse con la directora del programa la doctora Ana Pravos también el email que aparece aquí y para en el caso de ARCET tenemos aquí la página web que es en la dirección donde pueden encontrar más información acerca de los distintos webinarios que hay disponibles ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas por favor coloquen sus preguntas en el área de en el chat y vamos a intentar responder algunas de ellas en el tiempo que tenemos disponible pero independientemente el resto de las preguntas como quieras siempre las vamos a responder en el formulario de preguntas y respuestas de Google que va a estar disponible en el sitio web en los próximos días una vez terminemos de contestar esas preguntas así que muchísimas gracias por su atención y vamos entonces a la sección de preguntas y respuestas muy bien vamos a ver en estado colocando algunas preguntas en el chat y hemos estado contestando algunas de las preguntas les quiero decir que tenemos hoy invitado especial el doctor Roy Armstrong de la Universidad de Puerto Rico el laboratorio de ozonografía bioóptica el director y de hecho fue mi director de tesis cuando trabajé cuando hice mi phd en Puerto Rico yo yo que podemos entonces saber ya tenemos aquí ya David ha compartido con nosotros su pantalla así que podemos ir por cada una de cada una de las preguntas este y vamos a vamos a ir por la primera lo que vamos a hacer es que vamos a yo voy a leer la pregunta y entonces vamos a pedirle al doctor Armstrong que nos ayude a contestar algunas de algunas de las preguntas está por ahí Roy si me encontré aquí ok perfecto bien pues vamos entonces a la vamos entonces a la primera pregunta este dice cuál sería la razón por la que la absorción de las longitudes de onda difieren tanto entre aguas abiertas y aguas cercanas al continente pues las aguas abiertas u oceánicas ¿verdad? tienen bajas concentraciones de material particulado y disuelto aguas costeras por lo general tienen influencias terrenas que contribuyen a la absorción por clorofila sedimentos suspendidos y materia orgánica disuelta así que aquí estriba la diferencia grande la presencia ausencia y concentración de estos componentes de calidad de agua ok muy bien la segunda dice una persona quisiera saber si en la imagen de la derecha inferior esto fue cuando enseñamos las fotos que tenían el agua oceánica versus aguas con clorofila y aguas turbias de la pluma de río más el agua donde estaba el clocodinio si dice la correlación de agua y la presencia de contenido microbiano netamente por causas naturales el profesor mencionó la aparición de taninos provenientes de las haices de mangle o también hay causas directas o indirectas por la interferencia humana en este caso la coloración del agua es dominada por la concentración de pigmentos asociados al dinoflagelado coclodinium poliquicoides que mencionó Juan y a los productos de descomposición de las altas concentraciones de este dinoflagelado pero también a la presencia de taninos que provienen del mangle rojo que bordea esta pequeña laguna así que todos es es por causas naturales ok hay una pregunta que dice la número 3 para obtener datos de clorofila en la laguna costera de pequeño tamaño que sensor sería recomendable y si hay alguna metodología concreta que permita hacer esto sin necesidad de tener datos de terreno verdad in situ es decir sin haber tomado sin muestras in situ que permita calibrar la imagen bueno hay varios sensores pero los más usados son lanzat 8 y el sentinel 2 y 3 de la agencia espacial europea esto se puede usar para algunos parámetros de calidad de agua pero no existen algoritmos operacionales para lanzat o sentinel 2 solamente experimentales por otro lado sentinel 3 tiene productos de clorofila y otros pero a una resolución espacial de 300 metros que si lo comparamos con lanzar 8 a 30 metros pues quizás no una resolución tan fina pero para muchos casos es adecuada ok muy bien vamos a la pregunta 4 David dice existen metodologías para estimar la atenuación vertical sin equipos tan especializados en especial para entidades que no tenemos mucho presupuesto pues muy buena pregunta en realidad existen muy pocos instrumentos a bajo costo pero si se hace una búsqueda en internet hay un sistema desarrollado en Europa conocido como caduino con caduino que se puede utilizar para estos fines y es un instrumento que ellos proveen la información de cómo uno hacerlo y uno mismo lo puede hacer a bajo costo ok también quizás algún inventito en la casa como los que hemos estado intentando nosotros hacer con distintos sensores sencillos baratos a ver si funcionan ok como diferencia el sargazo de otros organismos incluso de algunos plásticos bueno el sargazo es una planta flotante que está en la superficie del agua así que nos da una señal bien definida en el visible inclusive en el frerrono cercano así que tiene pigmentos que absorben luz en el azul y en el rojo así que se comporta espectralmente como una planta para propósito de teledetección mientras que los plásticos carecen de absorción en estos largos de onda son y son fáciles de diferenciar del sargazo otra vegetación flotante y del mismo fitoplancton la próxima semana vamos a hablar un poco acerca de desperdicios marinos incluyendo plásticos sí vamos a hablar un poquito de eso vamos a mencionar algunos trabajos que se han hecho en los últimos par de años también de hecho casualmente un trabajo que se hizo en Chile no hace mucho hace un par de años atrás acerca de la diferencia en las señales espectrales de distintos plásticos y cómo se afecta dependiendo del tiempo que esté expuesto al ambiente bien la pregunta número seis cuántas bandas son necesarias para obtener una firma espectral fiable o confiable en estos casos se requiere un mínimo de dos bandas una 443 nanómetros y otra alrededor de 510 nanómetros para un algoritmo sencillo específico para clorofila cuando hay materia orgánica disuelta coloreada también conocido como gel stuff y otros componentes como sedimentos suspendidos que imparten color en la columna del agua se requiere entonces más bandas y en algunos casos en aguas bien complejas se necesitan datos hiper espectrales ok pregunta número siete cuál es la mejor remote sensi reflectance reflectancia teledetectada modis aqua para detectar clorofila y cdom me imagino que se refiere si hay algún tipo de algoritmo o algo así bueno si si se refiere a cuáles bandas específicas de modis en realidad en el caso de modis ya existen productos generados por algoritmos específicos que utilizan varias bandas espectrales así que no hay necesidad de nosotros escoger las bandas solamente tenemos que usar los productos generados ya de clorofila y sidon para estos fines ok muy bien este vamos a ver cuál es la diferencia entre un espectro jadiómetro y un un abris de uso abierto y más bien la diferencia entre un espectro jadiómetro y un espectrómetro quizás y un espectrómetro sí es básicamente lo mismo ambos utilizan el sol como fuente de iluminación son algunos espectrómetros sí se usan con iluminación artificial pero espectros radiómetros por lo general son instrumentos de campo por otro lado los espectrofotómetros son instrumentos exclusivamente de laboratorio que tienen una fuente de luz interna sí en química también hay espectrómetros de masa y otro tipo de instrumentos pero no aplican en este caso bien ¿qué afecta la 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 de la profundidad del agua en cuerpos de aguas someros afecta la reflectancia del infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta? Sí, en aguas claras bien someras y estamos hablando de centímetros máximo quizás de un metro puede haber reflectancia de fondo en el infrarrojo cercano si hay plantas marinas o hierbas marinas o corales en el fondo pues podemos tener una señal más alta en el infrarrojo cercano inclusive comportarse como si no existiera la columna del agua y tener una respuesta más parecida a una planta terrestre así que en algunos casos en aguas bien claras y someras sí va a haber una señal en el infrarrojo cercano Bien, la pregunta número 10 si podemos darle un poquito para arriba a David, gracias ABRIS una pregunta acerca de ABRIS si es de uso abierto Pues tengo entendido que las imágenes previamente colectadas por ABRIS son gratuitas sin embargo si uno requiere una misión específica de ABRIS puede ser sumamente costoso ya que tienen que movilizar el avión y un equipo de trabajo al lugar de muestreo pero si solamente le interesa alguna imagen ya previamente colectada pues son gratuitas Sí, sí y obviamente solamente hay imágenes disponibles de las líneas de vuelo que ha tenido ABRIS en el tiempo que lleva y o sea, son para lugares específicos porque pues la vuela se vuela con un avión de NASA no es un sensor que está montado en un satélite Bien ¿Existe sistema de monitoreo de sólido suspendido usando teledetección? Ella dice también aquí hay como cuatro preguntas juntas así que vamos a tratar de vamos a ver la primera una a la vez ¿Existe sistema de monitoreo de sólido suspendido usando teledetección? Sí, sí hay varios sistemas a nivel global para el monitoreo de sedimentos suspendidos ya que es un parámetro sumamente importante de calidad de agua y también es el más fácil de distinguir porque simplemente con la reflectancia en el rojo tenemos una muy buena señal de sólidos suspendidos así que sí, existen varios programas conozco de algunos europeos y en Estados Unidos también de monitoreo a nivel regional y local de sedimentos suspendidos en cuanto a las otras preguntas sí, sé que existen otros modelos aparte del link lo que pasa es que tendría que buscar las referencias específicas para poder citar la verdad para propiedades ópticas la que dice que tan confiables son los datos tomados in situ de retrodispersión pues existen varios instrumentos comerciales para medir la retrodispersión ¿verdad? este que tan confiables es difícil de contestar pero la comunidad científica ha aceptado estas medidas siempre y cuando se utilicen con mucha discreción ¿verdad? tomando en cuenta algunas fuentes de error como todo como todo instrumento que mide parámetros de luz sobre todo parámetros inherentes los modelos semi-analíticos para SSC son más precisos que los empíricos también depende este pero acuérdense los empíricos requieren de datos de campo para desarrollar el algoritmo ¿verdad? y en muchos casos esos datos no existen así que estamos obligados a utilizar modelos semi-analíticos así que no necesariamente uno es mejor que el otro sino depende de las circunstancias de cada caso ok aquí hay una pregunta que más o menos relacionada a otra que ya contestamos anteriormente o que contestaste Roy acerca de si existen índices o modelos genéricos de SDOM o clorofila para los sensores de el centil en el MCI o el Landsat Oli no que yo sepa no existen modelos genéricos simplemente publicaciones específicas para ciertas áreas ¿verdad? de estudio donde se han desarrollado entonces algoritmos regionales o específicos para esos casos pero no se puede comparar como los productos generados por MODIS, Sentinel-3, etc. VIRS que son ya modelos genéricos a nivel global ¿verdad? así que muchas personas lo que hacen es generar su propio algoritmo si tienen datos de campo para su localidad y su situación específica ok ok aquí ¿qué programa informático abierto? open source me imagino permite el tratamiento de imágenes satelitales que tratan sobre la temperatura del agua en zonas costeras y si influye la temperatura del agua en la facilidad para que la columna de agua presente mayor o menor cantidad de sólidos en la columna bueno déjame ir por la primera en el caso de temperatura del agua hay muchos productos ya disponibles por sensores operacionales partiendo de desde el año de la década de los 70's hasta hoy en día sobre todo con datos VIRS hay muy buenos productos de temperatura del agua o sea que no hay necesidad de nosotros generar esos productos simplemente utilizar y bajar entonces los datos de la página web de los diferentes sensores ¿verdad? el problema es cuando estamos hablando de aguas en zonas costeras ya que estos sensores de color del océano y que también miden temperatura están diseñados para mar abierto la resolución espacial de un kilómetro cuatro kilómetros quizás no es la mejor o la más adecuada para zonas costeras así que por ese caso tenemos esa limitación pero están saliendo otros sensores a mejor resolución espacial que también incluyen temperatura del agua ok vamos a ver la número 14 dice al usar imágenes multiespectrales con un drone para el monitoreo de ambientes costeros y marinos se hace una corrección de la columna de agua ¿cómo se hace una corrección? bueno las correcciones de la columna del agua pueden ser de varios tipos la tradicional digamos es el método de lisenga y hay varias publicaciones de este señor lisenga para correcciones de la columna del agua hay otros métodos también inclusive para datos hiperespectrales específicamente en el caso del drone ¿verdad? o de estos vehículos autónomos en mi experiencia lo más crítico ha sido obtener una imagen que resulte en un mosaico sin el reflejo de la superficie del agua ya que estamos cambiando continuamente en las líneas de vuelo la orientación de la plataforma y el sensor respecto al sol eh así que yo no he llegado todavía a esa parte de hacer una corrección de la columna del agua con un drone porque todavía tenemos el problema de reflexión de la superficie ok si y en el documento final yo me les puedo colocar la referencia de los papers de lisenga también para que la tengan bien ¿cuál es la resolución temporal de datos obtenidos para el estudio de estos ecosistemas y qué regiones continentales cuentan con dicha cobertura? eh bueno eh en esto en lo que Juan lo que tú presentaste vi mucho lanzar 8 poli así que la cobertura de lanzar 8 es global así que está disponible para casi todo el planeta incluyendo los los polos me imagino eh y también tengo entendido que el el sensor Sentinel también tiene una cobertura global así que para muchos de estos productos que enviaron hoy pues existe cobertura global y en el caso de lanzar en términos temporales pues cada 16 días hay un overpass exactamente ok eh ajá esta es una pregunta más de óptica directamente cuál es la diferencia entre trabajar con reflectancia de superficie y reflectancia teledetectada bueno en muchos casos es la misma cosa eh lo que pasa es que la reflectancia teledetectada remote sensing reflectance incluye cierta geometría para medir eh también el aporte de la señal del cielo que se refleja en el agua al ángulo que estamos observando el agua este mientras que una reflectancia sencilla es simplemente la razón de la radianza ascendente a la radianza descendente así que aunque son similares eh la manera que se obtienen los datos y el resultado numérico es diferente ok eh vamos a la número 17 y de nuevo les eh les comento que las preguntas que no logremos contestar en el día de hoy por limitaciones de tiempo pues de todas formas se van a contestar en el documento final que que vamos a hacerle disponible dentro de un par de días eh dice que se recomienda para hacer el match up eh de los datos del sensor y los datos de validación in situ bueno lo primero es eh poder escoger el día óptimo para salir al campo dependiendo del pase del sensor de interés sobre nuestra área de estudio también podemos por ejemplo en el caso nuestro cuando queremos este hacer estos estudios para Sentinel-2 escoger la mejor posición del satélite sobre nuestra área de estudio para entonces tener un una mejor imagen en otras palabras buscar dependiendo de la geometría de la órbita la mejor fecha y para esa fecha entonces planificar salir en un bote para tomar los datos de campo si salimos entonces y está nublado pues regresamos a puerto porque de nada sirve verdad así que tenemos que tener un día claro con la geometría correcta y condiciones del mar preferiblemente tranquilo para que entonces el oleaje pues no interfiera con las mediciones ok muy bien eh la número 18 eh es posible estimar bueno temperatura no temperatura de superficie en ríos continentales en una cuenca alta sin datos e in situ de espectros radiómetros y que sensores y bandas se pueden eh usar para hacer estimaciones más o menos aceptables bueno en el caso de temperatura de la superficie del agua eh los productos existentes eh satelitales están cerca del orden de un kilómetro pero entonces asumiendo que son ríos relativamente grandes que podamos acomodar varios kilómetros de un lado al otro pues entonces sería posible utilizar estos datos si los ríos son más pequeños una opción que tenemos que ya lo mencionamos anteriormente es el uso de los drones o los vehículos autónomos eh ya que existen unos sensores eh comerciales que son unas cámaras pequeñas multiespectrales y hay una que yo tengo conocimiento que también incluye una banda termal así que para cualquier cuerpo de agua por más pequeño que sea podemos volar uno de estos drones con un sensor de estos multiespectrales con la banda entonces termal eh me refiero específicamente a uno que se conoce como el MicaSense Altum y eso lo podemos escribir después en la eh y la referencia de esto en la contestación a la pregunta ok eh vamos a ver si se la número 19 se pueden eh observar plumas de sedimento bajo el agua en lagos de aguas claras con imágenes de o masas potencialmente visibles se pueden asociar a a humo efectos atmosféricos como que un poco complicado esto eh posible hacer seguimiento del movimiento de sedimentos en las zonas cercanas a la costa pues vamos a empezar por la última que es la más fácil si es posible hacer seguimiento del movimiento de sedimentos en la eh zonas cercanas a la costa eh obviamente eh depende de la frecuencia temporal eh requerida verdad ya que las imágenes de mayor resolución temporal es a nivel diario o cada dos días verdad y esa es una limitación pero si es posible la otra pregunta se pueden observar plumas de sedimento bajo el agua en lagos de aguas claras con imágenes en teoría sí porque si son aguas claras acuérdense que la señal que recibe el satélite está integrando la primera profundidad óptica o sea que no es simplemente en la superficie y en para que tengan una idea esta primera profundidad óptica en aguas claras oligotróficas eh es alrededor de 20 metros y como yo sé que es 20 metros pues porque si medimos el coeficiente de atenuación vertical a punto 05 el el recíproco de eso es igual a 20 y eso es lo que determina la primera profundidad óptica así que sí es es posible observar estas plumas de sedimento aunque estén debajo del agua siempre y cuando estén dentro de la primera profundidad óptica y las aguas sean sumamente claras por supuesto ok dice el modelo geomorfológico ejemplificado se elaboró sólo para las variaciones topovatimétricas y las inferencias sobre los rasgos teóricos de las partes de la recife o ese mapa se validó luego con trabajo de campo pues Juan quizás tú debas contestar esa porque no sé a qué mapa se refiere en tu presentación yo creo que aquí tengo dudas si se refiere específicamente a cuando se trabajó o cuando se mostró eh los datos combinados de Landsat y BIRS pero puede ser también relacionado a la a la a la parte que hablamos acerca de 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 abris y el ejercicio que hicieron debajo del agua con las distintas eh mantas blancas y negras quizás este así que no tengo tengo no estoy seguro de realmente cuál es que es lo que están preguntando aquí eh si está está complicado este si quiere vamos a pasar a la próxima y la persona que hizo esa pregunta con mucho gusto puede escribirme al al email eh y aclararlo un poco y así podemos entonces darle más detalle bien eh comprendiendo que entre mayor la longitud de onda es mayor su absorción por el agua que se ha estudiado o experimentado con sensores de ultravioleta ok pues se ha hecho muy poco con sensores de ultravioleta y la razón principal es la dificultad en las correcciones atmosféricas en la ultravioleta pero sensores que van a subir al espacio últimamente sí han incluido bandas en el ultravioleta porque nos da una información eh diferente eh específica y necesaria en muchos casos en términos de la absorción por el agua el ultravioleta en 350 nanómetros ultravioleta a puede tener tan buena penetración de luz en aguas sumamente claras como el azul eh pero es curioso porque entonces a medida que tenemos eh longitudes de ondas más cortas en ultravioleta C sobre todo digamos de 200 a 300 nanómetros la absorción por el agua puede ser hasta más alta que en el infrarrojo cercano así que a ambos extremos del visible tenemos una alta absorción por el agua mientras que en el visible un mínimo de los 480 nanómetros es donde tenemos la mayor penetración del agua y de hecho en una de las gráficas que mostramos que eh era una gráfica de parte de la tesis mi doctorado eh mostramos eh las diferencias en aguas más oceánicas más a nivel del beril eh versus en algunos arrecifes en el área del suroeste de Puerto Rico y como varía eh la influencia o la absorción del agua por por radiación ultravioleta bien si quieres vamos a hacer un par de preguntas más y entonces este gesto las contestamos eh más adelante eh eventualmente eh ¿cómo influyen los cambios en salinidad del agua en la reflectancia capturada por sensores como como el caso del ANSAT? Yo no sé eh porque yo no he visto nada publicado a estos fines eh me imagino que en sistemas hipersalinos pues sí eh eh va a ver esto una influencia ¿verdad? pero en salinidades típicas encontradas en sistemas estuarinos y mar abierto no creo que haya una diferencia muy marcada en las señales bien y entonces se han probado si los sistemas de teledetección para identificar concentraciones de nutrientes inorgánicos directa o indirectamente pues en realidad no hay señal espectral para nutrientes digamos este nitrato a menos que estemos usando una señal alrededor de los 200 a 250 nanómetros ultravioleta C y eso no existe eh en aviones ni desde el espacio ¿verdad? pero sí se puede inferir la concentración de nutrientes basado en la clorofila A ya que eh las concentraciones de clorofila A ¿verdad? es resultado entonces de la fertilización por eh nutrientes en aguas costeras y eso nos puede dar entonces un indicio de cuánto nutriente está llegando a un sistema sobre todo si vamos a ver una concentración más alta en sistemas geotrópicos ok eh quizás podemos contestar esto rápidamente ¿dónde se obtienen las imágenes de Landsat sin la máscara del agua? eh eh las imágenes de Landsat hay una página del servicio nacional de biología USGS donde se bajan esas imágenes pero también hay otros portales que se pueden bajar las imágenes de Landsat y no van a tener ninguna máscara del agua las máscaras son cosas que nosotros hacemos para si solamente nos interesa estudiar el 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 ambiente terrígeno y queremos excluir el agua o viceversa si de igual forma le podemos incluir aquí le voy a incluir los enlaces al Earth Explorer y del USGS y otra y otros servicios donde también pueden bajar eh los datos de Landsat eh ok ajá eh cuantas preguntas hay unas cuantas más eh eh pues nada tú tú me dirás Juan sigue eh llegamos aquí hasta la 25 para cuadrarlo ah dice Sentinel cuenta con una banda similar a la banda costera de Landsat bueno depende si es Sentinel 2 o 3 este lo vamos a incluir exactamente la respuesta en y después en las contestaciones porque ahora el mito no recuerdo exactamente cuál es eh exactamente igual a la banda 1 de Landsat si si seguro podemos hay distintas tablas que que comparan este los distintos sensores con la particular con la con el largo de onda particular de cada una de las bandas ok este bien vamos entonces eh bueno vamos a hacer estas últimas dos y ya la la corrección atmosférica que se hizo para el caso de Puerto Rico es la misma que se hace para imágenes de Landsat o Sentinel a cuál corrección atmosférica se refiere Juan tú sabes yo creo que se refiere a cuando mostramos quizás el caso de aviris de aviris exacto no en el caso de aviris lo que yo hice fue poner esos toldos verdad en el fondo del de la recife para que sirvieran de corrección no tan solo de la atmósfera sino de la columna del agua así que básicamente llevo los datos de radianza medida a la altura del avión a reflectancia en el fondo a la profundidad de dos metros y de esa manera entonces se hizo la corrección atmosférica de la columna del agua a la vez así que sumamente diferente a la una corrección atmosférica tradicional ok y por último cómo se puede eliminar el efecto de fondo de la arena en particular de la reflectancia capturada por satélites buena pregunta eso sigue siendo un problema pero en realidad matemáticamente es bastante fácil de solucionar si sabemos el albedo del fondo otra palabra la reflectancia del fondo digamos que tenemos un área dominada por arena y si sabemos ya sea por medidas nuestras o de la literatura de áreas similares la reflectancia de la arena pues podemos utilizar entonces una ecuación sencilla donde se puede entonces separar esa señal del fondo de la señal de la columna del agua y también podemos incluir una referencia a esto más luego ok perfecto muy bien pues como les mencioné anteriormente vamos el resto de las preguntas vamos a también a contestarlas durante la semana y eventualmente le vamos a hacer disponible el documento de preguntas y respuestas para el beneficio de todos ustedes y como mencioné la semana pasada probablemente al final quizás no de este documento pero al final de la semana que viene el documento de preguntas y respuestas vamos a incluirle una lista de referencias también para que las tengan disponible para su beneficio así que primero quiero darle las gracias al Dr. Roy Armstrong por la gentileza de acompañarnos en el día de hoy y ayudarnos a contestar todas estas preguntas así que muchas gracias Roy y muchas gracias al equipo de ARCE también por el equipo técnico que es el que nos ayuda a montar todos estos seminarios y ayudar con la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que la semana que viene entonces tenemos la tercera sesión de este seminario donde vamos a entonces a tocar el tema de las líneas de costa, playas, dunas, batimetría y topografía de fondo y vamos a tocar también un poquito acerca de escombros marinos, marine debris como se le dice en inglés y nada pues que tengan excelente día de nuevo gracias a ti Roy, gracias al equipo de ARCE y entonces nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por su atención